muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre fallout 76 que no esperaba subir francamente yo lo había dejado ya por descartado el asunto y bueno bethesda acaba de tuitear acaban de anunciar que no sólo las nuevas entregas de doom y wolfenstein se estrenarán en steam sino que el propio fallout 76 también va a ser lanzado en la plataforma de valve a lo largo de este año 2019 imagino que habrán querido salir a la palestra para dejar las cosas claras debido a la paranoia constante que hay ahora mismo en la comunidad de jugadores de pc con respecto a la epic games store y todo lo que ha supuesto la compra continua de exclusivas que está llevando a cabo la empresa creadora del hiper mega popular fortnite y bethesda ha dicho yes tanto doom eternal como wolfenstein de young blood como el otro wolfenstein de realidad virtual llamados cyber pilot serán lanzados en steam además de como suele ser lo habitual también lo harán en bethesda.net y algunos diréis bueno pero porque ahora si van a lanzar fallout 76 en steam y no lo hicieron así de salida yo esto no lo sé con exactitud yo creo que nadie tiene muy claro el porqué nadie ajeno a bethesda pero yo me imagino que el no haber sido lanzado en steam desde el principio puede haber supuesto la vida o la muerte del título nada más se hubiese estrenado me explico cuando fallout 76 se lanzó a la venta se vio envuelto en una tormenta brutal de críticas negativas por parte de youtubers medios otros incluso han intentado que no pare la parte y mierdear al resto de títulos de bethesda pese a que no tienen nada que ver con fallout 76 o sus desarrolladores más allá de la editora todo esto supuso un festival de vídeos a cada cual más amarillista se podría decir atacando a bethesda por absolutamente todo a veces llevaban razón y otras veces a algunos youtubers internacionales grandes se les veía el plumero el impacto mediático negativo sobre fallout 76 ya desde el principio fue brutal y yo creo que por estas razones el número de jugadores desde que salió el juego hasta la llegada de wild apalakia ha debido de estar muy lejos de lo ideal y a este detalle me quiero yo remitir steam permite ver el número de jugadores simultáneos que hay en cada momento mientras que otras plataformas no lo permite tú no puedes ver cuántas personas hay ahora mismo dándole a fallout 76 simultáneamente a través del launcher de bethesda punto net si fallout 76 se hubiese estrenado en steam los medios y los youtubers habrían tirado de números para sacarle los colores aún más a bethesda y por supuesto si tú y yo sabemos que hay dos mil personas menos jugando hoy que ayer y la semana que viene te enteras de que vuelven a ser unos 4 mil menos pues hombre a que se te quitan las ganas de comprarte el juego a mí también me daría muy mala pata o sea yo pensaría muy diferente sobre fallout 76 cuando se trata de hacer planes para el canal por ejemplo no yo hasta ahora he estado jugando a fallout 76 viendo siempre que había bastante gente en los servidores pero claro yo no veo más allá del número de personas que hay en cada servidor en el que yo estoy metido siendo este número de personas puede ser entre 0 y 32 o así que es el máximo por servidor y si siempre veo bastantes puntitos amarillos que son los jugadores que hay en ese momento en el juego repartidos por el mapa pues yo me pienso que la comunidad está saludable no estoy solo tampoco es que tenga la sensación de que estemos cuatro gatos jugando a esto y esa es la percepción que a bethesda le interesa que tengas de fallout 76 tanto si ya tienes el juego como si estás pensando en comprártelo con respecto al hecho de que hayan decidido lanzar finalmente fallout 76 en steam a lo largo de este año todavía no está la fecha todavía concretada pero supongo que lo harán en el 3 yo imagino que tienen la confianza de saber que van a tener un buen número de jugadores en activo con un título que quizá para entonces ya haya recibido los nuevos contenidos no sólo de wild apalachia sino de las otras dos grandes expansiones de este 2019 que hay programadas para el juego qué opináis vosotros como siempre dejadme algún comentario si os apetece y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver si suscribete si si Gracias.